Liss Vega compartió a través de su cuenta de Instagram un vídeo que dejó con la boca abierta a sus millones de seguidores pues aparece realizando una rutina de ejercicio mañanero bastante sugerente. En la grabación podemos observas a Liss recostada sobre el suelo y haciendo unos ejercicios de fuerza sobre las puntas de sus pies y las palmas de su mano, sin embargo, lo que llamó más la atención fue que optó por utilizar una tanga para su rutina. Aquí te dejamos la erótica grabación que elevó la temperatura en redes. Y UDIS post on Instagram nada se construye de la noche a la mañana, día a día con amor dediqué y tiempo, si tú no estás en paz contigo mismo, nadie te la dará, nada será suficiente para ti, te den lo que te den, estés con quien estés, lo primero. No se te puede olvidar, de dónde vienes, dónde estás, hacia dónde vas, jmas lo olvidemos, vivimos en un mundo donde todo es tiempo, no tenemos tiempo, para nada, para nadie, date ese tiempo para ti antes que a nadie, disfruta lo que sea que te guste hacer, pero hazlo. 2019 a 9 y 29 de la mañana PST Evidentemente, el vídeo alborotó a sus más fieles admiradores y la mayoría de ellos halagó sus atributos traseros, además de que le agradecieron por compartir este íntimo momento. Carlitos barra baja r barra baja cada día estás más hermosa, mami ami más amcara sonriente lanzando besos fuego fuego Humberto Navarretev que bonita posición Liz que caderota lo más máximo nada más con verte me pones nervioso mi amor, sí. Esta no es la primera ocasión en la que Liz Vega comparte este tipo de contenido sumamente erótico, pues suele publicar imágenes en las que presume su espectacular anatomía que derrita a cualquiera que la vea. En la publicación la también actriz Liz Vega escribió un mensaje a sus admiradores, nada se construye de la noche a la mañana, día a día con amor dedícate tiempo, si tú no estás en paz contigo mismo, nadie te la dará, nada será suficiente para ti. No hay duda de que la bailarina mantiene un estilo de vida que le permite gozar de ese cuerpo. ¡Suscríbete al canal!